No te pares, sigue, no te pares No te pares, bailo siempre así No te pares, sigue, no te pares No te pares, te haces tan feliz Mueve la cadera, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la canción No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 solo para ti